¡Aplausos! 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 El cielo en tus brazos, el color del sol en tus ojos tengo luz De lo impar en tus calles de sabor, de la ala en tus calles y de la luz Que vives en tu aliento, escucho tu voz Tu voz por tus ojos y tu voz por tus brazos Y tu voz por tus brazos y tu voz, de tu voz en tu voz Si se escucha un aplauso con gol Si se escucha un aplauso con gol ¡Muchísimas gracias!